Muy buenos días amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este viernes 19 de agosto. En este momento nos encontramos en la colonia La Armonía, donde se registró uno de los incendios de vehículos registrados aquí en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Nosotros le tenemos el siguiente reporte tras la detención de este delincuente, La Vaca, quien se informó su captura la noche de ayer jueves. Primero, Omar García Harfuch, el encargado de la seguridad de la Ciudad de México, informó que en una operación coordinada de la Sedena y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, fue detenido en la Alcaldía del Estado de México, José Bernabé N., quien es identificado como uno de los principales generadores de violencia en nuestro estado. Así lo dio a conocer el jefe de la seguridad allá en el Estado de México y posteriormente Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de nuestro estado, también lo confirmó en sus redes sociales y pues en una publicación ahí en el Facebook, donde decía que este día fue aprendido en la Ciudad de México, José Bernabé, alias La Vaca, uno de los principales generadores de violencia en nuestro estado. También hizo un reconocimiento a la Sedena y pues a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México tras esta importante detención. Derivado de esto, se vino registrando a partir de las 12.30 de la madrugada de este viernes, una serie de incendios contra vehículos. Nos encontramos ahorita pues en este incendio de este camión que transportaba cartón en la colonia La Armonía. Hasta este momento tenemos por lo menos 12 reportes de vehículos que fueron incendiados en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez en diferentes puntos. Dos vehículos fueron incendiados por sujetos a bordo de una motocicleta en la calzada Pedro Galván, otro por la calle Belisario Domínguez, otro más en la calle Matamoros, uno en la avenida La Armonía, que es este que le estamos reportando en directo desde el lugar de los hechos. Dos vehículos más en la colonia Prados del Sur, uno más en la colonia Moctezuma, otro más en la calle León, otro más en el centro de Colima, un vehículo también por la calle Allende y otro más en la avenida Leandro Valle, allá en la colonia Las Torres. En la villa también tenemos el reporte de uno incendiado en la avenida Tecnológico, otro en la colonia Liberación y otro más en la calle Diego Conde. Este es el reporte de esta pues intensa jornada de violencia generada por elementos de grupos delincuenciales, quien pues las autoridades lo consideran una reacción de sujetos pertenecientes a este grupo delincuencial. Afortunadamente tengo que reportar que no hay personas lesionadas hasta este momento. Tengo el reporte extraoficial de que no hay personas lesionadas. Inclusive vemos que todas las instituciones que actualmente tienen, pues ya se cuentan con clases presenciales, no suspendieron clases ni la Universidad de Colima, también escuelas particulares, inclusive cursos de verano nos reportan que van a continuar con sus labores cotidianas, tras pues esta lamentable jornada de violencia de quema de vehículos. También por su parte Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del estado, reportó que continúan en sesión permanente de esta mesa de coordinación de la paz, que todos los días se lleva a cabo pues estas sesiones, y pues comentó en redes sociales que se comenta muy al pendiente del acontecer en nuestro estado. El reporte que le estamos compartiendo en este momento es en directo desde la colonia La Armonía, esto muy cerca de lo que es Avenida de los Maestros, de este incendio de este camión de carga, transportaba cartón, afortunadamente no hay personas lesionadas. Amigos de Archivo Digital, pues vamos a estar muy pendientes de la evolución de lo que esté aconteciendo en este viernes, vamos a estar muy atentos también de la información oficial que nos pueda proporcionar la autoridad competente, que hasta este momento no nos reportan personas lesionadas, hubo también un fuerte dispositivo de seguridad desplegado por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Sedena, Policía Estatal y Policía Municipal, durante toda la madrugada de este viernes, y al parecer extraoficialmente nos comparten hay personas detenidas. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos diga la autoridad para poder nosotros compartirlo en tiempo real con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Insisto, lo que es la actividad en la Universidad de Colima, sigue su curso normal, no tenemos información de ningún tipo de suspensión de clases, y pues vamos a estar muy atentos. Amigos de Archivo Digital, nosotros continuamos con más información en Archivo Digital.